Trabajo, pensar en hacerlo como cada día lo hacen en el entrenamiento, porque yo estuve presente en el control anterior a IRSE y estuvieron trabajando muy bien. Sí que tuvieron un poquito más de problemas con el aparato mixto que con las pelotas, que lo tenían totalmente dominado. Pero bueno, si consiguen salir tranquilas, el entrenamiento en podio, me dijo Iratxe que había sido muy bueno, que se fueron con muy buena sensación del tapiz de competición y esperemos que no se precipiten y que mantengan la calma hasta el último momento. Bueno, Canadá sale muy retrasada. Había tenido una puntuación de 24, 175, lejos de las 12 primeras plazas. A mí todos los mayos me parecen iguales. Creo que se los hacen todas en el mismo sitio. A mí todos los mayos me parecen iguales. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Han estado mejor que en el ejercicio anterior, por lo menos se pueden ir con un buen sabor de boca La gimnasta de reserva salía llorando también Sí, es que hay mucha presión, mucha tensión, cada uno, sean mejores o peores gimnastas, que tengan mejores condiciones o no Pero cada uno lo vive al máximo y al final aquí se acumula muchísima tensión Y lo pasas mal desde fuera, es que desde dentro yo creo que es mucho mejor porque controlas, sabes lo que te está ocurriendo y lo que está pasando Pero desde fuera, que no sabemos qué es lo que pasa por esas cabezas, ¿no?